¡Nah! ¡Nah! ¡Leer porno no es nah! Manera garantizada de ganar un SEGA Genesis. Es posible que hoy me enfrenta a mi mayor miedo, ¡el Sonic rojo! Hoy le miraré fijamente los ojos a SEGA y le diré que haga un buen juego de Sonic. Hoy haré un fangame de Sonic y será mejor que esa mierda de Sonic Souls, aunque no creo que me alcance el presupuesto. Pero da igual, lo voy a hacer y será el mejor. Anda, ¿qué es esto? ¿Plátano Choco Krispy? Una versión mejorada de los Choco Krispies. ¡Choco Krispies en la Tierra! Ni puta idea de dónde están, claro. Como se ve en la tele. Pero lo vi en esta revista. ¡Ah, claro! ¡Es un acertijo! ¡Ay no, qué mal! ¡Se me dan de coña! ¡Aquí también hay Choco Krispies! ¡Mira! Has pasado toda la noche viendo el alcantarillado de Vector, ¿verdad? ¡Exacto! Pero necesito ese plátano Choco Krispy. Pero entonces no querrás ir a lo busca... ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero, saca las panochas, saca las pano... ¡Granada de brillantina de retroceso! ¡Mi poder de Choco Krispies! ¡No, no, mi Choco Krispies! ¡Choco Krispies! ¡Choco Krispies! ¡Choco Krispies! ¡Choco Krispies! ¡Choco Krispies! ¡Sorry! ¡Choco Krispies con amigos! ¡Tenemos que irnos ya, 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 ya! ¡Eres muy lento! ¡Woohoo! Muy buenas, que tú quieras, señor. ¿Qué tal estáis? El Robbius está vigilando la tienda. A ver tú, Rubén. Saca tu pene. Corresponde a mi extra pregunta. El plátano choco Krispies. No tengo ni puta idea. ¡Mierda! Yo maté a mi tío en la calle Merlin. Sí, otra calle. Oigan, oigan. ¿Ustedes saben dónde hay un sitio para comprar? ¡Gracias! Aquí vive Santi. Haz lo que quieras porque un pirata es libre. ¡Eres un pirata! 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 Entonces, ¿qué mierda? No es que sea la primera vez que vengo aquí, pero este sitio me resulta extrañamente familiar. En realidad, no. Es solamente por hacer una puta referencia a Sonic Revision porque ni siquiera puedo hablar en alto. ¡Me cago en la puta! ¡Dame las esmeraldas del caos o terrajo! ¡Dame las esmeraldas del caos o terrajo! ¡No somos piratas! ¡Es un restaurante temático de piratas! ¡Alguien se ha hecho pis! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Pollas en vinagre! Miranda, lo juro, si usas botas de piel para mi fiesta, te arrancaré los pies... ¡Ssss! ¡Ey tú! ¿Ves a esos? ¡Me están persigiendo, por favor! ¡Si los ves, les dices que no estoy! ¡Aaah! Igual... Es que tenia una mosca... Es que tenia una mosca...